5 Ok, bien Gabi, bien Gabi, bien Gabi 5, 4, 3, 2 Oye patrón, tengo una llamada ¿Qué pasa ñacto? Cuando estés jugando fútbol no me gusta que me interrumpas Si no, para importante no se la pasara Es René el policía, que tenemos infiltrado ¿Por qué no hablaste antes? ¿Aló? ¿Qué pasa? Patrón, le tengo un comunicado urgente Ajá, ajá, escupe, escupe El comandante Diego organizó un operativo para ver con su captura hoy mismo La policía estará rodeando su casa ¿Qué digo la policía? Eso es todo un batallón Ajá, bien, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tengo? Menos de una hora, patrón ¡Modome! ¡Yato! ¡Yato! ¡Ay! Muchachos, recogemos que nos vamos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, que nos damos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quierren todo este baño! ¡Nos vamos a Bogotá! ¡Nos vamos a la milla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos a la milla! ¡Vámonos! ¡² ¡Porra!